mis nuevos Comet GoFish estan bien bonitos se miren bien sanitos andan bien activos les gusto su casita su nueva casa como pueden ver su filtro oxigeno sus matitas piedritas se miran muy bien y les gusto tengo 3 dias con ellos y se miran bien bien vivos bien activos estos son los Comet GoFish se los recomiendo y y y y